¿Qué tal mi gente? Bueno, parece que todo mentira ha metido la pata o ha metido la pata o lo hace queriendo porque como podréis entender, bueno, a Borja Prado cuando va al cumpleaños de José María Aznar bueno, lo pintan como si cuando él llega le ponen una música fúnebre y claro, pues eso le ha sentado mal tanto a Borja Prado como a la cadena porque es una falta de respeto, ¿no? Es decir, si al que más manda en la cadena le ponéis una música fúnebre cuando llega como dando a entender lo que está teniendo que llevar a una cadena que ahora mismo va muy mal y le ponen una música fúnebre, pues evidentemente no habrá sentado nada bien según PR Noticias, que ahora lo voy a leer, se burla en directo de Borja Prado, presidente y CEO del grupo o sea, bastante importante. Os pongo primero el vídeo, ¿vale? Lo escuchamos y luego seguidamente leemos el artículo porque es bastante interesante recordaros que todo es mentira, el programa de Risto Mejide es de la fábrica de la tele ojito, que por ahí puede venir la espullita y bueno, deciros también que este vídeo evidentemente está eliminado pero PR Noticias lo ha conseguido capturar de alguien que estaba grabando la pantalla de una televisión en aquel momento Bueno, habéis visto la burla, yo creo que evidentemente la fábrica de la tele que está intentando hacer o... porque entiendo que, claro, la fábrica de la tele no le habrá sentado nada bien el código ético y estará intentando, pues dentro de lo que cabe, mandarle pollitas a Borja Prado porque entiendo que no le habrá gustado nada ese código ético que al final coarta bastante una serie de prácticas que hacía, sobre todo Sálvame, y que no gustan, ¿no? Bueno, durante un reportaje en Todo es Mentira que dirige Risto Mejide me dice en Ningunea, su presidente Borja Prado, esto no es un funeral y todo porque el hombre es un hombre serio, no es por nada así cada vez que yo todas las fotos que encuentro por Google para ponerla de miniatura y tal todas las que encuentro, pues es un hombre serio, pero igual casi casi si me pones algún político algún gran directivo, no todos son, o al menos de cara al público, suelen ser políticamente correctos y quieren ser así seriotes, formales, y bueno, simplemente eso, también le incomodará un poco la prensa no lo sabemos, pero lo cierto es que menuda pollita, ¿no? Las imágenes fueron borradas de la plataforma del grupo ojito, ojito porque ya os digo yo que esto no ha gustado y esto se ha eliminado, evidentemente Borja Prado ha sido objeto de burlas de Todo es Mentira el programa comentó la solemnidad del presidente de Mediaset cuando éste acudía al cumpleaños de José María Azná en Fuencarral no ganan para disgusto a todos los males que a Solas Mediaset se suma ahora una buena metedura de pata el programa Todo es Mentira se ha burlado en directo de Borja Prado presidente y CEO del grupo tras la salida de Paolo Basile con el motivo del 70 cumpleaños de José María Azná Prado era captado por las cámaras del espacio de cuatro instantes antes de acceder al Teatro Real de Madrid acompañado de su mujer Pilar Benítez entraba al edificio con semblante serio una actitud que no pasó desapercibida para todo es mentira que comentó las imágenes tratando de hacer un chiste quisieron jugar lo serio que estaba, como os decía antes con cómo va la cadena, ¿no? como que esto no es un funeral, ¿no? en fin, va un cumpleaños de un amigo pero como entenderéis, a lo mejor una vez que entra de puertas hacia adentro al cumpleaños se le pasan todas las penas lo que pasa es que, como entenderéis delante de las cámaras, pues intenta no hacer ningún gesto, ningún guiño de ningún tipo porque es un hombre a lo mejor serio insisto, todas las fotos que he encontrado en Google el hombre es así de serio, ¿no? bueno, creo que aquí hay otro vídeo que alguien le diga al caballero, por favor, que esto no es un funeral ¿qué pasó? que eso es mi edad seguimos bueno, ahora lo habéis visto, ¿no? yo creo que lamentable yo creo que todo a ver ¿se puede hacer bromas de todo? hombre yo de mi jefe no, sí yo de mi jefe pues no haría bromas yo creo que no sería lo correcto no sería lo ideal sinceramente creo que ahí se han pasado bueno, resulta inverosímil creer que un error tan llamativo se haya podido cometer a sabiendas lo cierto es que la burla Borja Prado no ha pasado desapercibida conscientes de la metadura de pata Mediaset decidió borrar esa parte de la versión grabada en mi tele sin embargo, los espectadores de 4 pudieron verlo en directo claro, es que es lo que pasa si al final lo ves en directo hay gente que bueno, las dos grabaciones que hemos visto son distintas son grabaciones a la pantalla porque hay gente que bueno, va a salir algo que le interesa y le graba la pantalla sin saber qué va a salir exactamente pero claro, como ya estaban a lo mejor diciendo el registro Mejide bueno, y Borja Prado que ha llegado muy serio el cumpleaños de José María Aznar y la gente que luego lo quiere subir a Twitter para hacer algún meme pues empieza a grabar y se encuentra con lo del funeral o sea, imaginarse, ¿no? tiene que ser brutal pero bueno, es lo que os digo es lo que os digo creo que a un jefe siempre hay que respetarlo independientemente de que te pueda caer bien o mal los escalafones bueno, es que precisamente precisamente esto se aprendió antiguamente en el ejército militar de que a los escalafones hay que respetarlos que siempre hay que respetarlos a todo el mundo por supuesto que yo he estado con militares y son muy respetuosos no te miran por encima del hombro todo lo contrario intentan ayudarte y es así los escalafones hay que tratarlos siempre con respeto y por supuesto creo que Borja Prado podrá caer mejor o peor al que le caiga pero bueno, tiene un papelón por delante el hombre tiene un papelón por delante bastante importante creo que ha hecho algo que ilusiona a muchos por un cambio real en Telecinco que ya no vamos a ver ciertas cosas que era por lo que muchos estábamos abogando o luchando por esa telebasura esos insultos esos presuntos bueno, imputaciones de delito robar información ilícita de personas ya sean famosos o no en fin yo creo que eso ha sido lamentable y bueno puedo entender que le haya molestado a Risto pero oye Risto en el caso del programa de Risto creo que pueden seguir haciendo su programa con normalidad porque esto va un poco más a la medida de Salove más que a ellos creo creo que ellos sí pueden seguir porque prácticamente ellos de política pueden hablar con lo cual problema no tienen entre los colaboradores no se insultan con lo cual por ellos tampoco van el tema con lo cual no he entendido por qué ha sido todo es mentira el que se haya obcecado en querer hacerle saber a Borja Prado pues bueno te ha mandado una pullita ¿no? desde aquí no lo he entendido muy bien no sé vosotros qué pensáis le haríais esto a vuestro EFE pues nada dejadme en los comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!